El concurso nacional de pintura, Ciudad de Frías al aire libre, acoge este año su 29ª edición y se va a celebrar este domingo 10 de julio. Vamos a hablar con Iñaki Sainz de la Asociación de Amigos de Frías. Iñaki, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hablamos de la 29ª edición ya de este concurso, con mucha tradición, ¿no? Sí, sí, bastante tradición. En 1988 se hizo el primero, organizado por el pintor de la Ciudad de Frías, Benito Martínez, que fue el que lanzó un poco la iniciativa. Y bueno, pues hemos tomado el relevo y seguimos aquí al pie del cañón luchando por que perviva. Consolidado ya, eso sí. Pues sí. ¿Cómo se desarrolla este concurso? ¿Qué descubrimos en este día? Bueno, el concurso en sus primeras ediciones hasta 2010 fue de pintura seca, es decir, los pintores te mandaban la obra y nosotros allí con el jurado en unas fechas hacíamos el fallo. Entonces, al final hubo que cambiar el modelo por problemas de patrocinio y bueno, pues a pesar de que las obras siempre van de más categoría, tuvimos que cambiar al formato de pintura rápida. ¿Qué nos ha dado el formato de pintura rápida? Pues la posibilidad de volver a ver en Frías, in situ, a los pintores, aprovechando toda esa calidad pictórica y pintoresca que tiene Frías. Entonces, se llenan las calles de pintores, con lo cual pues está sin situ viendo ahí como hacen su obra, ¿no? De concurso rápido, ¿no? Como decimos, ¿cuántas horas tienen los pintores para realizar ese cuadro? Pues madrugan mucho y a las nueve ya hay cola. Empezamos a las nueve, ¿no? Mientras se apuntan, algunos han hecho ya la inscripción anteriormente sacando el boletín de nuestra página web y otros se apuntan al momento. Hasta las cinco de la tarde tienen para hacer la obra. Al final les dimos una horita más, porque antes era hasta las cuatro y hasta las cinco de la tarde pueden estar pintando. La verdad que hay verdaderos profesionales que tienen una rapidez, una técnica y la verdad una profesionalidad increíble. Y la acuarela se presta también mucho a que sea bastante más rápido. Y bueno, al final se consiguen obras muy buenas en ese tiempo. Profesionales que, ¿de dónde vienen? Hablamos que el año pasado hubo 35 artistas, ¿no? De todo el país. Sí, vinieron hasta unos 40. Lo que pasa es que al final la obra se presentaron solo 35. Algunos no lo dio tiempo, no estaban muy convencidos del trabajo que había hecho y no presentó. Pues aprovechamos precisamente esta fecha, que sea en domingo, porque el día anterior es el AXA de Burgos, que tiene mucha fama y unos premios bastante fuertes, con lo cual la atracción de pintores en esas fechas, ese fin de semana, es importante. Entonces, para que al día siguiente hagan unos kilómetros más y se presenten en frías, ponemos esa fecha. Tenemos, incluso ya apuntados para este año, de Málaga, por ejemplo. O sea, que vienen de Málaga, de Cádiz, de Galicia. Catalanes suelen venir un grupito también bastante majo. Y después de las provincias circundantes, Cantabria, pues, Segovia y algún de Castilla y León, también de varias provincias, y del País Vasco y La Rioja, normalmente. Quizá Burgos y País Vasco, precisamente, serían las provincias y comunidades en las que más participan. De ahí, ¿no? También el ganador de la pasada edición, un pintor vizcaíno. Sí, sí, el año pasado ganó José Mía Ranz, de Herandio, y se había presentado. Ya tenía un segundo premio la última vez que hicimos el concurso de pintura seca con un formato de 1,20, muy grande. Precisamente el año que ganó el burgalés también de Medina de Pomar, Guillermo Sedano, que es el pintor que más veces ha sacado premio. Podríamos hablar que ha tenido un primer premio varios segundos, incluso un segundo, un año que no hubo primer premio, y terceros, y que está participando prácticamente desde la adolescencia, ¿no? Guillermo Sedano. Después, el año pasado también quedó segundo Jesús Ucar, Navarro, y fue una pena que solo tuvimos dos premios, porque falló el patrocinador principal de los últimos años y, bueno, pues nos dio mucha pena que tuvimos que dar tres menciones de honor sin premio en metálico, precisamente por solo disponer de dos premios. Prometí que este año iba a dar cinco, que iba a luchar todo lo posible, y, bueno, de momento he conseguido que haya cuatro. Porque vamos a hablar de esos premios. El ganador del concurso se lleva un premio de 1.500 euros. Sí, el ganador del concurso se lleva 1.500 euros de la empresa Enerfrías, que es la empresa que lleva la energía en Frías del Ayuntamiento de la ciudad de Frías. El segundo premio, Aduriz Energía, que es el nuevo patrocinador este año, tengo que agradecerle precisamente al J. Mariam Martínez, su aportación este año, el año pasado también contribuyó en otro acto cultural, como fue la Carmina Burana que hicimos en el castillo, y, bueno, pues este año parece que empieza la andadura con nosotros, que espero que sea duradera y había que agradecerle a él ese patrocinio. 1.000 euros, que es el segundo premio. El tercer premio lo daríamos nosotros, que siempre el año pasado tuvimos que dar el primero, porque no había, y después también la librería, papelería, pues es una tienda de bellas artes, Goya, de Bilbao, que en su formato virtual, por las redes, entonces Goya Virtual, a través de su director Alejandro Perieto, pues nos ha prometido que va a dar 500 euros en material de pintura, todo material de bellas artes para el cuarto premio. Es todo lujo, ¿verdad? Nosotros los vemos aquí, por ejemplo, que también hablábamos este próximo sábado que se celebra el concurso de AXA, ¿no?, de aquí, en los alrededores de la catedral. Es todo un lujo, ¿verdad?, como aquí en Frías, ver a pintores reflejar, ¿no?, diferentes escenarios de la ciudad a través de un cuadro. ¿Qué escenarios suelen ser los más favoritos? Bueno, parece mentira que con 28 ediciones ya anteriormente, incluso tuvimos algún problema en el 2007 de patrocino, precisamente tuvimos que cambiar, la delegación de la Junta nos apoyó durante tres años más, cuando nos dejó Nucleonor y la caja de ahorros del círculo católico, pues se quejaban de que estaba Frías ya muy visto, que estaba ya muy pintado, que no había. Habiendo pintores, habiendo diferentes técnicas, cada uno con una distinta, es increíble, con lo pintoresco que es Frías, que ya no vamos a hablar de esas imágenes muy típicas, de las casas colgantes y Frías a lo lejos, el puente. No, no, es que sacan de cualquier rincón, o sea, con unas composiciones atrevidísimas que te dejan hasta sorprendido, digo, pues sí, sí, de ahí no se podía sacar nada, ¿no? Y de repente hay una vista que te sorprende y que lleva Frías a unas cotas de arte importantísimo. ¿Qué se valora, sobre todo, a la hora de elegir al ganador? Hombre, el jurado suele ser muy exigente, tenemos fama de ser bastante duros normalmente en la elección del jurado. Valoran, como siempre, mucho la composición. A través de las diversas técnicas ha habido a veces jurados que tendían un poco más a nuevas tendencias. Después, pues, como siempre en toda pintura, pues, aparte de la composición, la amartística, en colores, en trazos, protestan un poquito los del sur que vienen porque se valora más la mancha que lo que es el dibujo, ¿no? O sea, el pintar a través de mancha y sacar ahí a relucir algo más fresco, más dibujado, ¿no? Y también, a veces, buscando ese tipo de composiciones más atrevidas que exponen algo más, sabiendo que va a ser más difícil, que su cuadro igual guste al público en general, pero igual al jurado artísticamente le convence más por su calidad de composición artística. Todavía, a lo mejor hay alguien, ¿no?, que nos puede estar viendo, que quiere presentarse, ¿no?, a este concurso allí mismo, ¿verdad? Sí. Y aquí lo pueden hacer este próximo domingo. Sí, allí mismo. Espero que vengan, desde luego de Burgos, últimamente, desde que ganó, precisamente hace, yo creo que dos, tres años, Rubén González Arroyo, pues suele venir de su población bastante gente normalmente y están repitiendo y nos visitan de Burgos, ha habido también y han venido también. María Jesús Matafuente, que ganó un primer premio y sigue participando. Y, bueno, la verdad que, aunque sea aficionados y tal, han venido últimamente bastante más de la provincia de Burgos y otras provincias. Por cierto, esta se hará, ¿no?, una muestra de las obras, estarán expuestas durante todo el mes de agosto, ¿no?, en la Casa de Cultura de aquí de Frías y del 1 al 13 de septiembre, ¿se podrán ver en el teatro principal? No, del 5 al 18, este año del 5 al 18. Ajá, vale, que esto fue del pasado año, del 5 al 18 en el teatro. Hay que agradecerle a Ignacio González Santiago, que siempre me reserva unas fechas para siempre en septiembre y no tengo a veces casi que ni llamarle para reservarlas. El teatro principal aquí en Burgos para nosotros es una muy buena pantalla y solemos traer incluso hasta el de fotografía para exponer juntos los dos. Antes de que te vayas, vamos a decir que sigue ese concurso nacional de fotografía de Ciudad de Frías, que todavía se pueden mandar, ¿no?, esas imágenes hasta el 31 de julio, esas fotografías. Sí, 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 es importante los eventos que hacemos, como este Día de Pintura, el fin de semana pasado que tuvimos un festival de música excepcional, el WING que van a organizar los chicos de Burgos ahí en Frías, se prestan a que haya escenas y a que haya fotografías muy bonitas y con composiciones también muy majas y todavía les va a dar tiempo hasta el 31 para presentar las obras. Toda la información la pueden sacar de nuestra página web, amigosdefrías.es. Pues Iñaki, gracias de verdad por habernos acompañado. Pues gracias a vosotros por habernos llamado y por sacar Frías a relucir por ahí por todas estas ondas para que lo vea la gente.